Por toda mi gestión desastrosa e ineficiente, les pido perdón. Sí, Juan Domingo Perdón, un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas, por eso lo claman. Hay un esfuerzo sincero, honesto, por parte de nuestro gobierno, de trabajar. Y nosotros sabemos que nos vamos a equivocar, y bueno, cuando nos marquen las equivocaciones, las vamos a aceptar, y vamos a intentar corregir. Pediremos disculpas. Creo que me caí un poco en la gente de alguna manera, y a toda esa gente humilde yo les pido perdón. Nos vamos a equivocar, pediremos disculpas. Juan Domingo Perdón no hace, pero pide disculpas. Perdón, 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 perdón. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. El tema fundamental, lo que sucede con los docentes, no hubo acuerdo, no han recibido ofertas que les parecieran satisfactorias, y por lo tanto no comienzan las clases. Estamos hablando de lo que es una paritaria para discutir lo que es el salario básico. Los docentes siguen con la idea de un 35% de incremento para lo que es su haber. Reconozco y valoro la tarea que cada docente hace en las aulas bonaerenses. Yo sé lo que ustedes esperan de mí. Esperan un salario mejor. Merecen un salario mejor. Y esperan que yo se lo dé. Los docentes siguen con la idea de un 35% de incremento, mientras que del otro lado la provincia de Buenos Aires sobre todo se mantiene firme en el 18%. Si nos dejamos guiar por Clarín, muy importante el gol de penal de Tevez en China, ¿no? Analizame la etapa de Clarín. Claro. En China ya en un costadito, casi 5 millones de chicos sin clase. Tevez gigante ahí, gol de penal. Después Panamá Papers, no hayan pruebas que vinculan a Macri. Bastante light el día para Clarín hoy, cuando hay un 80% de escuelas que no tienen clase. Vamos a tocar el tema de los docentes. Recurrente, lamentablemente. Recurrente, todos los años pasa lo mismo. Todo. Acabo sistemáticamente. Todos los años pasa lo mismo. Es una historia que ya conocemos. Sí, sí, sí. Me fui a ver a los maestros para ver cómo estaban preparando el paro para el miércoles 6. Me fui con el amigo mío, José Pizarrón, un viejo maestro amigo mío. Le dije, muchachos, ¿por qué es el paro? Hicen adhesión al paro de los intactales y además, porque queremos un aumento de celdos. 23 años haciendo amorólogos y pidiéndole que le aumenten los sueldos a los maestros. Si no fuera por los maestros, seríamos mucho más burros de los que somos, por favor. Honestamente, yo no soy nadie, pero ahora soy un montón. Muchas gracias. Sigamos adelante con todo hasta lograr el objetivo final por una educación justa en Argentina. La protesta comenzó el 2 de abril de 1997. Se cumplen hoy mil días. Ayunaron 1.400 docentes. ¿Usted está ayunando desde qué día? Desde el 17 de diciembre. Las familias acompañan, apoyan y entienden que esto, en definitiva, no es una lucha personal, sino es parte de una construcción colectiva que nos trasciende. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, por el tiempo que también tienen, cuatro horas frente a la jornada laboral obligatoria de ocho horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también de tres meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clase? El conflicto docente que lleva ya unos 15 días en el día de hoy, Roberto. Exactamente. Hoy era una convocatoria nuevamente del gobierno. Creíamos que existía la posibilidad de poder avanzar en destrabar este conflicto. Sin embargo, lo que el gobierno se limitó es a ratificar la propuesta anterior que ya habíamos rechazado. Esto es recurrente, todos los años pasados mismo. Todos los años pasados, temáticamente. Todos los años pasados. Es una historia que ya conocemos. El reclamo salarial es solamente una oreja de esto. Y bueno, hay otras cosas como, por ejemplo, este gobierno, lo que antes era el CEPA y ahora es la Escuela de Maestros, que era el instituto que capacitaba a los docentes, han decidido cerrar los postítulos que eran de muy buena calidad. No hay más lugar para cinismos. Los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Paro docente, conflictos políticos, en la antesala del paro de la CGT de mañana, intentando gestar tal vez la marcha más contestataria para el gobierno de Mauricio Macri. Más allá de la situación social que se está viviendo en nuestro país, el discurso tendrá que ver básicamente con lo económico. Más allá de la pelea que tiene que ver con las paritarias, también el reclamo fuerte viene por parte de lo que es la apertura de las importaciones y cómo esto puede llegar a dañar a la industria nacional. Y ayer la industria del calzado dijo, atención, porque se vienen 4.000 despidos, se vienen suspensiones, la cosa está muy complicada en este tema. Uno de los sectores que en general, cuando la economía empieza a tener alguna apertura, suele tener un impacto fuerte. La industria del calzado, algo está al borde de la desaparición, porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. ¡Apasta el zapato brasileño! Si no importa la importación, cerramos todas las empresas. Esta movilización que está pidiendo por el trabajo, la recuperación ante la gran cantidad de despidos que se dieron también desde que asumió el gobierno Mauricio Macri. Necesitan asustar a la gente, entonces le dicen, cuidado del PRO, o cambiemos, te vienen a quitar. Te van a sacar esto, te van a sacar lo otro. Al revés, venimos a darle la oportunidad de volver a trabajar. Venimos a darle la oportunidad de volver a trabajar. Todos te dicen cuáles son las tres claves de por qué nos está yendo mal y hay tantos despidos. Son, primero, el tarifazo. ¿Cómo te sentís cuando ves este cartel de tu negocio? Y duele un poco. Alguno está acá hace muchísimos años ya. ¿Qué es lo que no se pudo aguantar? ¿El alquiler? ¿Los costos de los servicios? Los servicios, más que nada. Los servicios, en el último año y medio, se duplicaron, triplicaron, se fueron para las nubes. Ahí quedó, a ver. ¿Qué le parece, patrón? Muy bien, muy bien, magnífico. Ahora lo que tenemos que esperar es que entre el público y arrase con todo. Ojo, está, que la gente no tiene plata, ¿eh? Y los comerciantes están como los huevos en la heladera, ¿eh? Así, ¿por qué los comerciantes están como los huevos de heladera? Y están en la puerta parado y muerto de frío. Es una gente, la tenés varios años en el lugar y jode, molesta. Me encontré con una mentira. Y la mentira dijo, negro, basta. Yo soy una invención tuya. Y como la gente es crédula. Yo le creía la mentira porque también soy gente. En este periodo no pudo realizar lo que él por ahí tenía pensado. Si bien realizó cosas, ajustes para el bienestar nuestro, creo que se lo está realizando. El tema es que lo deje de hacer. ¿A nivel económico hay índices también en...? A nivel económico hay inflación, desempleo. De hecho, estoy en estos momentos desempleado, después de tanto tiempo. Yo le creía la mentira porque también soy gente. Que uno prepara las mejores mentiras del mundo para engañar al otro. La primera meta es avanzar hacia pobreza cero. Pobreza cero se va con una meta, obviamente, inalcanzable. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. Las medidas del gobierno que toma Macri las que corrige y las que no corrige. Las que no corrige son las más. No son errores. Son políticas en un sentido de derecha que es como se las llama en todo el mundo esas políticas. Hoy te dicen que es verde y mañana sí les conviene. Dicen no, no. Pero no aplauden lo que el pueblo consiguió a través de sacrificio. Buenas noches. 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 Chicas, ricas, no le tengan miedo, esto es solo una fiesta popular Chicos, ricos, no se han disfrutado, esto es solo una fiesta popular Chicos, ricos, no se han disfrutado, esto es solo una fiesta popular